El 2 de octubre de 1968 fue una fecha oscura para la sociedad mexicana, un recuerdo maldito para los que vivieron los fatídicos hechos en Tlatelolco y que los marcaron de por vida. Pero este suceso tiene demasiadas aristas que podemos abordar, desde los posibles motivos infundados no por el gobierno mexicano sino por la CIA, así como el resultado de los hechos y lo que el mismo estado se atrevió a hacer para ocultar los temibles hechos que se habían suscitado. Esta segunda parte es más cruda que la primera, así que prepárate y pasemos con El Iceberg del 2 de octubre de 1968, parte 2. La corbata negra, otro punto relacionado con el presentador Jacobo Sabludowsky y que supuestamente pasó al siguiente día del 2 de octubre. Y es que se habla que Jacobo salió al aire con una corbata negra. Supuestamente al día siguiente Gustavo Díaz Ordaz le reclamó por teléfono el luto presentado en su corbata. Jacobo se excusó diciendo que usaba ese color desde mucho tiempo atrás. Es una anécdota que el propio conductor relató en varias ocasiones, pero si recordamos el puesto anterior donde hablamos del famoso Hoy fue un día soleado, podemos recordar que en ese entonces Jacobo Sabludowsky no tenía programa de televisión, tenía un programa de radio conducido con su amigo y colega Pedro Ferriz, por lo que era imposible ver que el presentador tuviera puesta una corbata negra, por lo que este puesto simplemente se puede quedar en una leyenda urbana. Pero si hubiera sido cierto, no lo dudó ni un momento en que Gustavo Díaz Ordaz le hubiera reclamado al presentador. Estación de metro regalado por lo sucedido en Tlatelolco. Este punto teoriza que la línea inaugurada en 1970 fue una especie de regalo por lo ocurrido en el año de 1968. Tlatelolco funcionó como terminal norte de la línea 3 desde su inauguración en noviembre de 1970, formando el tramo inicial Tlatelolco Hospital General, hasta que en agosto de 1978 fue ampliada a la raza. El símbolo de la estación es la silueta de uno de los edificios más característicos de la unidad. La Torre Insignia, sede del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, el cual tiene una forma de triángulo isósceles. Este edificio tiene además su punta un carrillón de 47 campanas, regalado a México por Bélgica. Esta estación tiene la particularidad de estar construida en medio del conjunto urbano nonualco Tlatelolco, a diferencia de la mayoría que se ubica sobre grandes avenidas, en forma completamente subterránea. Y esta solo tiene dos accesos, que es una en la avenida Manuel González y la otra hacia una explanada de la unidad habitacional. Esto podría sonar un tanto rebuscado, ya que Tlatelolco es un punto en donde muchísima gente se mueve hacia todos lados. ¿Pero tú qué piensas acerca de este puesto? Música rock prohibida en México por miedo Fue Echeverría quien prohibió la música rock en el país al decretar el conocido abandarazo. Por el festival de rock abándaro, al que muchos hasta el día de hoy consideran como el Woodstock mexicano. Este festival fue toda una liberación para los jóvenes de aquella época, de principios de los 70s, los cuales se mantenían oprimidos, no solo por el gobierno, sino también por sus padres, los cuales les imponían todo tipo de formas de ser, así como de pensar. Pero a partir de este evento, se ilegalizó los conciertos, los cafés donde se tocaba rock, las grabaciones y emisiones radiales de este género en suelos aztecas. Pero ahondemos un poco más en lo que fue abandaro. El 11 y 12 de septiembre de 1971, se llevó a cabo el festival de rock y ruedas de abandaro, en el Estado de México, y contó con la asistencia de entre 250 y 300 mil jóvenes ávidos de música. Entre las bandas que tocaron esos días, estaban los Docs Docs, Peace and Love, y sobre todo, la que destacó tiempo después, Three Souls in My Mind. Si bien, como te digo, el festival provocó que los jóvenes se liberaran, jamás, en ningún momento, fue como lo pintaron los medios de comunicación, y es que ellos exageraron todo. Asistentes recuerdan que no hubo ni intimidad, ni tampoco sustancias. Se fumaba un poco de lo verde, y quizás algunos sí tuvieron un encuentro, pero no al aire público, como lo argumentaban varios periódicos. Luis de Llano, afamado productor y uno de los organizadores, recordó que lo maravilloso del evento fue que, por primera vez, y por razones no políticas, miles de jóvenes invocaron a un dios llamado Rock. Al respecto, Echeverría aseguró lo siguiente, Aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de Abándaro, también nos alienta nuestra convicción de que este tipo de actos y espectáculos solo es partidaria una reducida parte de nuestra población juvenil. Y es que el gobierno tenía que pintarlo de esa forma, ya que todos querían asistir al festival de Abándaro. Y es que vale decirlo, fuentes cercanas al gobierno indicaban que los mandatarios estaban asustados, tenían miedo de que muchos jóvenes se reunieran en un solo lugar, ya que si lo decidían o estaban en contra de algo del gobierno, podrían ir todos ellos a manifestarse, y sobre todo alzar la voz y presionar a las autoridades. Y es que tan solo imagínalo, eran 250.000 jóvenes aproximadamente, tan solo piensa que haría el gobierno si todos ellos fueran a manifestarse a un lugar público. Ninguna autoridad, ni los militares, ni tampoco la policía podría con ellos. Fue entonces que en 1973, Echeverría prohibió por completo los conciertos de rock en grandes escenarios, y también en clubes nocturnos. Incluso, se llegó a la penalización de estaciones de radio que transmitían rock en español. Sin embargo, el rock mexicano nunca se daría por vencido, continuaría existiendo gracias a los hoyos funky, que eran, en palabras del rockero Fausto Areguín, cualquier taller mecánico vacío, cualquier sitio con techo, y a veces sin techo ni baño. Incluso también se comenta que los hacían en rastros. El rock se volvió menos sofisticado, y arribó el punk. Sin duda, la prohibición del rock no fue por el género mismo, sino para evitar la convivencia de jóvenes, y que éstos se reunieran con fines políticos y de protesta. Estudiantes usados por intereses políticos Quien sustituyó a Ordaz en la presidencia del país fue Luis Echeverría Álvarez, a quien vimos se le trata como el verdadero perpetrador del 12 de octubre del 68, y a pesar de que se le estigmatizó como la mente maestra detrás del crimen, terminó llegando a la silla presidencial, y haciendo que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz absorbiera la mayoría de los daños políticos causados por la matanza. Su gobierno se vio marcado por el apoyo a partidos izquierdistas en Latinoamérica, como el gobierno de Fidel Castro en Cuba, el de Salvador Allende en Chile, y al sandinismo en Nicaragua, así como por su acogida de refugiados de esta tendencia comunista. Echeverría perteneció a las filas del hegemónico Partido Revolucionario Institucional, y ocupó su cargo de jefe de Estado entre 1970 y 1976. De puertas adentro y alejado de la visión de izquierda, aplicó una fuerte represión a los movimientos sociales y estudiantiles de México. Aunque un documento desclasificado estadounidense, menciona que también otro político, conocido como Lázaro Cárdenas, tenía intereses en este movimiento. Una carta del 16 de agosto de 1968, de un cable informativo de la CIA, donde se menciona que el anterior presidente, Lázaro Cárdenas, supuestamente apoyó en movimientos estudiantil, para debilitar al gobierno de Díaz Ordaz, y abrir la puerta para que un mando militar tomara la presidencia en 1970. Este y el siguiente puesto, nos hablan que los estudiantes, que sí, eran auténticas personas, que tenían desacuerdos con el régimen, también eran utilizados por otras personas, para diferentes fines, supuestamente. Movimiento financiado por el comunismo cubano. El presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles, eran parte de un complot comunista, y la agencia estadounidense lo respaldaba. La CIA estaba absolutamente convencida, de que el movimiento, tenía apoyo e inspiración, no solo desde Cuba, sino de la Unión Soviética. Le dice a BBC Mundo, Kate Doyle, directora de análisis de la política de Estados Unidos, a 50 años del movimiento de 1968, no se han encontrado pruebas de una influencia de Cuba, o de la URSS, en el movimiento estudiantil. Lo que sí ha logrado comprobarse, es que el escenario del país era complicado. En octubre de ese año, se realizarían en Ciudad de México, los Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz, necesitaba convencer que el evento, se realizaría sin contratiempos, al menos esto refiere en los documentos de la CIA. Y es que algo que vale la pena decir, es que esta agencia, vaya que fue la mente maestra, detrás del 2 de octubre, o bien, podríamos decir que es la, corresponsable de esto, ya que según documentos desclasificados, indican que Ordaz, era un litempo, es decir, un agente de la CIA, trabajando en México. Había varios bajo esta denominación, donde se encontraba también Luis Echeverría, pero particularmente, Gustavo Díaz Ordaz, recibió mucha ayuda en su campaña presidencial, por parte de la CIA, y tenía un sueldo que la agencia, le daba cada cierto tiempo. Las cifras jamás se han conocido, pero vaya que recibía dinero. Fue entonces que podemos decir, que no hubo señal, de que hubiera influencia comunista, en el movimiento, pero vaya que la CIA, si influyó, e incitó al presidente Díaz Ordaz, de que la hubo. Incitó a Díaz Ordaz, y a Echeverría, a hacer lo posible, para terminar con las protestas estudiantiles, que vale decir, no solo se suscitaban en la capital mexicana, sino en diferentes estados de la república, y cada vez tomaban más fuerza. Había que tomar acción, sí o sí, ya que la justa olímpica, estaba a la vuelta de la esquina. Y es que el peor escenario, que le presentó la CIA a Ordaz, es que las protestas continuaran, incluso ya teniendo los Juegos Olímpicos iniciados, y el mundo, estaría viendo a México. ¿Y cómo sería vista la república mexicana, teniendo a unos manifestantes, saboteando los juegos, irrumpiendo en estadios, o haciendo lo posible, para que no se llevara a cabo las olimpiadas? Ese era el temor, de Díaz Ordaz. Temor que lo llevó a tomar acciones contundentes, ante esa posible subversión. Por lo que el desenlace del 2 de octubre, fueron una serie de eventos que se conjugaron entre sí, y dieron como resultado, lo que ya todos conocemos. La CIA, tuvo mucho que ver, en este desenlace, pero la última palabra, la tuvo el gobierno mexicano. Algo, que para nada, nos da un aliento. En la parte 1 de este iceberg, hay gente que cree que, se hizo lo necesario, y otros que dicen, que no era la forma, de hacerlo. Pero, dime, ¿tú qué piensas, ante esa intervención de la CIA, y en el evento del 2 de octubre? Te leo, en los comentarios. 10,000 de cesos. La cifra oficial, la que dio a conocer el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, está entre los 20 y 30 individuos. Pero, hay periodistas como John Roda, los cuales hablan, de 500 estudiantes. Este número, de acuerdo con los testimonios, que han perdurado, se lo dio un periodista mexicano, a John Roda, y la identidad de ese periodista mexicano, se desconoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Roda, dijo que la cifra, podrían haber sido 325, que quedaron en la plancha de Tlatelolco. Esta cifra fue retomada, a su vez, por el escritor mexicano, y premio Nobel, Octavio Paz, en su libro postdata. Entonces, ¿cuántos caídos hubo, en la noche del 2 de octubre? En México, ningún periódico, se ha atrevido a publicar las cifras, y según el periódico, The Guardian, el cual, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable, 325 decesos. Esto tan solo, en la plaza de las tres culturas, y de heridos, se habla de miles, al igual que las personas aprendidas. Y es que muchos estudiantes, terminaron en cárceles, o simplemente su paradero, se desconoce por completo. Soldados protegiendo a los estudiantes. Este punto surge por el testimonio, de uno de los sobrevivientes. Los soldados, nos tiraron al suelo, nos protegieron. Esto lo decía Humberto Musiacho, el cual era militante del PCM, del Partido Comunista Mexicano. Empezaron los disparos. Antes habíamos visto cruzar a unos tipos, con la mano envuelta en un pañuelo, o guante blanco. Varios de ellos, se dirigieron al edificio Chihuahua, y lo primero que recuerdo, fueron las detonaciones, en la tribuna. Después, un tipo de enchamarrado, que había disparado antes, sobre los de la tribuna, me imagino que para, obligarlos, a tirarse al suelo, se apoyó, en uno de los postes, que tiene el tercer piso del Chihuahua, como cubriéndose, y empezó a darle, a la gente. Es decir, a todos los que estábamos abajo. Para ese momento, había entrado ya el ejército, y estaba mezclado con nosotros. Para ese momento, los impactos, llegaban de todos lados. Uno podía oír, perfectamente, que llegaban de arriba, y de abajo, y de todos lados, porque hubo un fuego cruzado. Lo que me sorprende, es que los soldados, de quienes teníamos tan mala opinión, nos hayan ayudado a sobrevivir. Bueno, por lo menos, a los que salimos vivos de ahí. Nos tiraron al suelo, nos protegieron, se tendieron junto a nosotros, y miraban a todos lados, para ver quién disparaba. Y sobre todo, contrarrestaban el fuego. Y es que en ese momento, ellos no sabían nada, del batallón Olimpia, y toda la trampa, que había puesto el gobierno. Calculo que la balacera, empezó por eso de las 6 de la tarde, y como a las 8 y media de la noche, nos levantaron, para formarnos junto a la iglesia. Ya había terminado lo más intenso de la balacera, porque todavía en la madrugada, se oían descargas esporádicas. Había entrado un tanque, que disparó una bala incendiaria, yo no sé de estas cosas, pero quemó toda una parte del edificio Chihuahua, y se elevó una gran llamarada, como a las 12.30, nos metieron al claustro del convento, anexo a la iglesia. Ahí, por lo menos, ya estábamos a salvo, de todas las balaceras, aunque todavía se oían. En la madrugada, a las 4 a.m., nos sacaron, nos subieron a unos camiones, y nos llevaron a la cárcel de Santa Marta Catitla. Era una cárcel más nueva y más grande, nos pusieron en varios pasillos enormes, todos éramos jóvenes detenidos, y éramos alrededor de 730. Este testimonio, nos desvela diferentes cosas importantes. La primera es que los soldados, no sabían el verdadero plan del gobierno, ya que no tenían ni idea del batallón Olimpia, y las órdenes de estos, que era disparar a todos quienes estuvieran en la plaza, incluidos militares. Y también, que el sentido de empatía por parte de algunos uniformados, prevaleció en momentos tan fuertes y desesperantes. Los relatos de sobrevivientes, nos dan una visión más clara, de lo que pasó ese día, y por eso, decidí traer una a colación. El helicóptero. Se ha mencionado que había dos helicópteros rondando las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pero con otros dos testimonios podemos entender más lo que representaron en los hechos. Sócrates Campos Lemus, integrante del Consejo Nacional de Huelga, dice lo siguiente. Cuando Florencio López Osuna tomó el micrófono, vimos que desde atrás, comenzó a avanzar y a correr mucha gente. En eso, aparece el famoso helicóptero, del cual decían que salieron las luces de bengala, aunque, ahora ya se sabe que del helicóptero, no se lanzaron las luces de bengala, que se lanzaron desde el edificio Chihuahua. Es cuando comenzó la operación de los guantes blancos, es decir, el famoso batallón Olimpia. Estos comenzaron a tirar hacia abajo, hacia el ejército y hacia la gente. Florencio López Osuna se queda sin habla, cuando yo le quito el micrófono y le digo que a lo mejor era que no corriéramos, porque se venía una provocación, algo común en las marchas. Es cuando nos llegan, nos avientan y nos quitan todo. Son las gentes de guante blanco y automáticamente se fueron sobre nosotros, ya con la identificación. Fulanito de tal, para acá abajo, ya sabían quiénes éramos. Después de las primeras balaceras, nos subieron a uno de los cuartos y de ahí al campo militar. La operación fue así. Algo malo va a pasar. Oriana Fallacci, periodista italiana, cuenta lo siguiente. Llegué a las 4.45 y la plaza estaba casi llena. Subí a la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, en donde se hallaban los líderes, sorprendiéndome al ver solo a unos cuantos. Uno de ellos, que se notaba muy nervioso, dijo que se habían demorado, porque carros blindados y camiones llenos de soldados estaban desalojando a gente de la plaza. Los líderes tenían planeado anunciar una huelga de hambre para luego marchar a las instalaciones escolares ocupadas por el ejército. Pero entonces, dijeron, Compañeros, vamos a cambiar de programa. Nadie irá a la escuela, hacia el casco de Santo Tomás, porque nos están esperando para matarnos. Cuando este mitin concluya, nos iremos a nuestras casas. Después del anuncio, una chica de unos 17 o 18 años, con voz como de pájaro, dijo, Queremos enseñarle al gobierno que sabemos otras formas de lucha. El lunes, iniciaremos una huelga de hambre. En ese momento, un helicóptero apareció sobre la plaza, bajando y bajando. Unos segundos después, lanzó dos luces verdes en medio de la multitud. Yo grité, Muchachos, algo malo va a pasar. Ellos han lanzado luces. Me contestaron, Vamos, Usted no está en Vietnam. Pero yo repliqué, En Vietnam, cuando un helicóptero arroja luces, es porque desean ubicar el sitio para bombardear. Nomás tres segundos después, se escuchó el fuerte ruido de los carros militares, acercándose y estacionándose alrededor de la plaza. Los soldados, saltaron con sus metralletas, y abrieron fuego inmediatamente. No al aire, como para amedrentar, sino contra la gente. Enseguida nos dimos cuenta que en los tejados había más soldados con ametralladoras. Habían permanecido ocultos. Me lé. Sócrates, Campos Lemus, el muchacho que tenía micrófono, gritaba, Compañeros, no corran, no se asusten, es una provocación. Quieren atemorizarnos, no corran. Las armas apagaron su voz. Él volvió a gritar, No corran. Y los artefactos de los soldados, comenzaron a detonar. Había mujeres brincando por las escaleras y por las paredes con niños en sus brazos. Yo no tenía idea de dónde ir, y de repente, escuché un fuerte ruido en las escaleras. Estaban disparando, y fuimos rodeados por policías vestidos de civil. Cada uno de ellos tenía un guante o pañuelo blanco en su mano izquierda para que pudieran reconocerse. Saltaron sobre los dirigentes estudiantiles y sobre mí. En esos momentos, ya había un fuego intenso de los soldados abajo, con rifles, ametralladoras y demás cosas. Los proyectiles venían de todos lados, de las azoteas e incluso de otros edificios. Al mismo tiempo, escuché una gran explosión que me recordó a Vietnam. Oriana Falachi estuvo como corresponsal en Vietnam y vio todas las atrocidades que se vivieron ahí. Ella lo vivió un año antes de Tlatelolco en 1967. En Tlatelolco, esta periodista fue herida gravemente, pero pudo mejorarse. Ella definió el 2 de octubre como una masacre peor de las que pudo vivir en Vietnam. Eso, creo que nos da una idea de cómo pudo haber sido ese aterrador momento cuando las ráfagas se hicieron presente en la Plaza de las Tres Culturas. El destino de los c***es. La mayoría de los cuerpos tuvieron como destino bases militares para ser desaparecidos en el mejor de los casos, entre comillas, ya que hubo muchos otros que no fueron encontrados. A continuación, una teoría igualmente infundada o en su defecto nunca investigada es que los jóvenes fueron cremados en el campo militar número uno porque la gente que habitaba en los alrededores del complejo, anónimos y no entrevistados, afirmaron haber visto las chimeneas del lugar trabajar ininterrumpidamente desde la madrugada. El rumor fue alimentado por fuentes oscuras como la declaración del periodista británico, el cual ya abordamos antes, John Roda de The Guardian, periódico inglés, quien se encontraba en el país para cubrir los Juegos Olímpicos y estuvo entre los periodistas extranjeros que asistieron a cubrir el miting de Tlatelolco. En su primer reporte de los hechos, Roda, quien no hablaba español, señaló que no sabía cuántos caídos hubo porque estuvo la mayor parte del tiempo resguardado en el balcón de un edificio, el Chihuahua. Roda dijo que, al preguntarle a otro periodista mexicano, también testigo de los hechos, éste estimaba que hubo alrededor de 500 bajas. Roda no afirmó ni negó este dato, pues él personalmente no hizo ninguna investigación al respecto. En agosto de 1972, en otra entrega para The Guardian, Roda aseguró que en enero de 1969 había recibido informes de sus contactos en México, que confirmaban que el número ascendía a los 267 y el de heridos a 1,200, con base en reportes de personal médico que había atendido a muchos estudiantes. Varios víctimas fatales. A su vez, quiero traer a colación otro testimonio proveniente de una revista de principios de los años 2000, cuando Rosa Cuevas, una mujer que integró el movimiento estudiantil del 68, declaró en julio del 2002 una experiencia por demás reveladora. Rosa cuenta que ella fue herida en la Plaza de las Tres Culturas y cayó perdiendo el conocimiento. Asegura que despertó en un camión entre unos 50 jóvenes que ya no presentaban signos vitales. Ella relata que el camión condujo hasta las puertas del Panteón Dolores, ubicado al poniente de la capital mexicana, y ella pudo escapar en un momento cuando el camión tuvo un alto total en el Campo Santo. A su vez, la declaración de Rosa Cuevas se ve reforzada por la de varios panteoneros que dicen que los estudiantes fueron sepultados en una fosa común clandestina, en una zona alejada del Panteón Dolores, la cual está cerca del bosque de Chapultepec. Esta versión se ha negado por diferentes administradores del Panteón a través de los años, pero los testimonios aunados con la maldad del gobierno de aquel entonces hace que para nada nos cuestionemos la veracidad de estos relatos. Sin duda algo horrible y triste, la forma en como algunos estudiantes acabaron. Pero ahora dime, ¿tú sabías acerca del destino final de algunos estudiantes del 68 y que según yacen en el Panteón Dolores? Escribe tu respuesta en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado la segunda parte del iceberg del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Escúchame, muy probablemente tengamos una tercera parte, pero esto depende de ti. Ponme en los comentarios si quieres que hagamos más grande este iceberg y con gusto estaré trabajando en él, ya que hay muchas cosas más de que hablar acerca del 2 de octubre. No olvides dejarme tu pulgar arriba y compartir el video con un amigo. Sígueme a través de Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, el link a su canal estará en la parte de abajo. También, sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!